Joaquín Bocio, hermoso presente, muy positivo dentro del Rural Bike, actividad que en los últimos tiempos ha tenido un gran crecimiento. Bueno, qué lindo es sentirse protagonista dentro de una disciplina, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, bueno, es hermoso representar a Salta con este deporte. Sí, se ha formado un lindo equipo, un grupo humano importante y eso también ayuda a que aparezcan los resultados. Sí, sí, obviamente, uno va con muchas de las carreras, va todo con todo el equipo y uno se motiva mucho más. Ellos mismos te dan el empujón y la verdad que se formó un grupo muy hermoso. Esto requiere muchísimo entrenamiento, ¿cómo estás manejando ese tema durante la semana? No, la verdad que se entrenan todos los días. Yo tengo un entrenador de Alberti, Alberti o Alberti, no me acuerdo muy bien. Él es Mauricio Prato, me manda todo por vía telefónica y bueno, a salir a cumplir la disciplina todos los días. ¿Qué balance hacemos del año pasado? Porque el 2019 también fue muy importante para vos. Sí, la verdad que sí, arrancamos una carrera Copa Bayro en Arrecife, la primera carrera que corro en la disciplina esta y bueno, como bien digo, me fue bien. De 46 corredores pudimos quedar en la sexta colocación. No sabíamos cómo habíamos quedado hasta el momento que vimos la planilla. A partir de ahí, comenzaste a motivarte, a sentir ganas de seguir creciendo dentro de la actividad. Sí, sí, la verdad que sí. A mí me gustaba mucho lo que era la bici y la destreza por campo y bueno, eso me motivó mucho más. En la primera carrera, salir sexto, me motivó y bueno, acá estamos. ¿Qué apareció en el 2019 luego de la Copa Bayro? Bueno, después de la Copa Bayro nos fuimos a competir a Pergamino, dos competencias en un día. Arrancamos con Short Track, que era eliminatoria. A la mañana nos pudimos quedar con el segundo puesto y a la tarde, una y media de la tarde, se corrió el Roll Bike, que también fue Sebastián García, que él se quedó con la primera colocación y yo atrás, segundo. Este 2020 arrancó muy bien. Es para ilusionarse porque se consiguieron muy lindos resultados. ¿Me vas a describir lo que pasó? Sí, sí, bueno, arrancamos un año espectacular. Fuimos a competir a Meguino, la primera vez que salíamos tan lejos de salto. Y también dimos todo lo que pudimos, se dejó todo, no me guardé nada. Primera vez que se corría en un terreno tan arenoso así como es allá, yo no lo sabía. Se sufrió mucho, pero también nos pudimos quedar con la sexta colocación. Después aparecieron otros acontecimientos dentro del Rural Bike, donde también aparecieron los muy buenos resultados. Sí, sí, la verdad que sí. Después de Meguino nos fuimos a Solís y nos pudimos quedar con la tercera colocación. Hicimos una muy buena carrera con Nicolás Chazarreta, un compañero de Recife. Y bueno, también se dejó todo y el calor tampoco nos ayudó mucho. La última carrera precisamente esta fue muy agobiante por las condiciones climáticas y me hablabas de que la fase organizativa estuvo muy deficiente. Sí, sí, la última carrera que hicimos ahora fue en Campana, la ruralera. También de 31 corredores, 41 me parece. Nos pudimos quedar con el tercer puesto. Nos dimos a la fuga con los tres primeros. O sea, primero, segundo, tercero. Y bueno, se sumaron dos Master B y fuimos toda la carrera tirando los cinco.